muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister janetán y vamos a jugar a bomberman hero y esta vez si vamos al área 3 en donde está el big ben no como con el área 1 que justamente las dos rutas alternativas están al final del área en ante el capítulo nos hemos enfrentado a nitros y después de la batalla han llevado a la princesa miliam a la torre del reloj o sea al big ben y vamos a ir al área 3 como que en cada planeta he notado que hay edificios que se hacen notar en primos en ese caso es tanto el castillo primos como la torre del reloj y ahora vamos a killer gate comencemos bomber guir bomber coptero bam b bomber guir listo y bomber coptero activado eso me recuerda un poco a los power rangers y si ese es uno de mis favoritos abre la puerta asesina para para abrir la puerta asesina tendrás que destruir 10 submarinos y si tanto la música de este nivel como el mismísimo power up me gusta y si con a sep es para elevar para b para mantenerse en el aire se va descendiendo cada vez que avances o cada vez que te quedes quieto sin presionar ningún botón y el aire es para darle pues por poco y me da y listo como han notado como que estos misiles se dividen tomar hay que destruir todos los submarinos que hay que me imagino que son 10 primero los monstruos esos bichos que estos robots que ahí estorban bueno además de que de eliminarlos de mi camino quitarlos de mi camino me van otorgando puntaje a ver si no wow acerté genial toma y toma vaya 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 con los frontería con mi frontería bueno el misil lo cobre se cubrió con un misil y sin ningún daño alguno espero mantener esa racha mejor me quito esos cañones antes de que me vayan a fastidiar no vaya frontería que sea vaya frontería que tengo también me acabo de cuenta que podría haber presionado b es curioso y ahora sí botón ah ah casi me da ah encontré una bomba de ad hoc voy a recolectarla no antes tengo que cargarme esos a esos submarinos y este este tanque que me va estorbando o mejor aún voy a deshacerme primero los tanques después los submarinos tengo una mejor idea tanques primero para que no nos des por saco y después los submarinos eh como que lo de los tanques al destruirlos con los bomber coptero me recuerda mucho a la intro de bomberman hero estamos pillando los cristales mientras tanto los cristales estelares y yo creo que en el área no vamos a explorarla a ver si no nos dejamos nada si es mejor hay explorando el área claro que sí y por aquí va a ser que no parece que no he dejado nada desde aquí puedo tener mejor vista aquí ah no ese no no es no es ahí donde está la bomba de ad hoc sino en otro lado si no en otro lado así que vamos a seguir adelante y salir sin ningún rasguño y como han notado como que el accesorio de bomber coptero es solamente como la parte de la cabeza de bomberman y ah me bloquee ah necesito bajar un poco más si perfecto ya conseguí la bomba de ad hoc y si no se cubrió con eso ni nada por decirlo así que estoy por satisfecho toma y toma genial a eso llamo yo buena puntería yo cuatro mil cincuenta tengo la mala bueno si toco el agua obviamente pierdo a no ser que estén con el bomber con el bomber marino que por alguna razón no no me quita vida aún me sigue pareciendo curioso más lo que dijo dar un los comentarios pues es mucho más curioso aún en la sección de comentarios en la sección de comentarios si dar un no es el único que se ha sorprendido que bomberman pueda nadar bajo el agua con el bomber marino si no en su momento sino que es una sorpresa también para mí quizás con el bomber marino si pueda nadar pero no puede nadar sin él y vamos a ver si lo logramos o no si ya conseguí cinco puntos y hasta aquí lo vamos a dejar si les gustó no duden en darle un like explosivo suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con tus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chau chau